Nuestro siguiente tema es la implementación de la definición dirigida por la sintaxis con atributos cerrados por la izquierda. Básicamente, lo que queremos es hacer la implementación precisamente de estas definiciones. Tenemos que tener claro que hay dos clases. Vamos a tener la parte de los atributos sintetizados y los atributos heredados por la izquierda. ¿Por qué ahora le estamos dando un nombre, llamémosle más específico, a la parte de los atributos heredados? Básicamente tiene que cumplir ciertas características. La herencia no solo se puede dar como uno quiera, sino que tiene que cumplir precisamente ese tipo de cosas. Hablemos de la arriba. En inglés, ese es el nombre que se le da. Es decir, el S atribuida sería cuando nuestra gramática utiliza esos atributos sintetizados. Se realizan traducciones de atributos sintetizados y es adecuada para un parcer L-R, que sería el ascendente. ¿Verdad? Pues básicamente aquí lo que estamos diciendo es de que cuando nosotros construimos nuestra regla, por ejemplo, estamos diciendo que A, punto A, prácticamente se está refiriendo este, ¿verdad? Entonces, sería el lado izquierdo de la producción, es decir, la cabeza de la producción. Y esta va a depender, ¿verdad? Precisamente de cualquier cosa. Por ejemplo, aquí está hablando de una función, que no importa no que fuese función o fuese el acceso directo a un atributo, pero lo que está diciendo es de que vamos a ingresar como parámetros de la función, precisamente a estos valores. Por ejemplo, el A1. También vamos a tener, por ejemplo, el Y, que es el atributo Y, por ejemplo, Y, punto Y. Entonces, al final de cuentas, A depende precisamente de lo que tenga el cuerpo de la producción, ¿verdad? Si nos vamos cuenta en la segunda. También, A va a formarse a partir de una función, que no importa cuál fuese, vamos a poner aquí, de un atributo del no terminal del lado derecho o del cuerpo de la producción, ¿verdad? Entonces, siempre los atributos sintetizados van a ser de esa manera, ¿verdad? Básicamente aquí lo que estamos hablando es de que cuando formemos un árbol, por ejemplo, tenemos una A aquí, tenemos una A, le voy a poner el 1 para, solo para que, para indicar. Entonces, pues básicamente los atributos que tengan, por ejemplo, aquí es el A1.A y el Y.Y son los que están ascendiendo, ¿verdad? Entonces, el A.A de este va a depender precisamente de una función, ¿verdad? Precisamente de este y del otro. Y como lo repito, de una forma ascendente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos claros. Eso ya lo habíamos trabajado. Ahora la parte de los atributos cerrados por la izquierda o el L atribuida, se realizan traducciones de izquierda a derecha. Es adecuada para un parcel LL, es decir, un análisis sintáctico descendente. Y veamos esta parte, por ejemplo. T' ha heredado. Acuérdense que es este. Va a depender o va a ser formada a partir de F.Val. ¿Sí? Si nos damos cuenta, es un atributo heredado por la izquierda. Es decir, T' va a depender de un valor que viene de su izquierda, es decir, de F. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, el siguiente. T1' heredado, que es este. ¿Verdad? Va a depender precisamente de él mismo. Ahí no hay ningún problema. Multiplicado por F.Val. De nuevo. Valores a la izquierda. ¿Verdad? Entonces, si los valores dependen no de la izquierda, sino de la derecha, entonces no cumple con ser ese tipo de gramática, la L atribuida. ¿Verdad? Entonces, y es probable que tengan problemas a la hora de implementarse. Entonces, estas reglas se deben de cumplir. ¿Verdad? Entonces, solo les estaba diciendo esto para que podamos tener claro precisamente cómo se va a comportar cada una de las gramáticas. ¿Verdad? Entonces, regresando un poco al ejercicio que ustedes tenían que hacer el día de hoy. La idea es quitar la recursividad. En este inciso que vimos la semana pasada, ya no utiliza el término de A' o de B', sino que ya utiliza el término R, por ejemplo. El asunto es que si son dos producciones diferentes, hay que darle un nombre diferente. Entonces, podría ser R o incluso R1, R2, o podría ser R o S o el nombre que ustedes quieran, ¿Verdad? Lo que pasa es que por lo del primado, pues dependiendo que no sea el nombre precisamente de un no terminal, cuando ya vamos a implementarlo, podría darnos algún tipo de problema. Entonces, por eso debería ser mejor de esa forma. Entonces, si se recuerdan, aquí lo que tenemos que hacer precisamente es siempre lo que está acá lo pegamos con el nuevo, llamémosle primado, ¿Verdad? Por ejemplo, yo le voy a poner R y a este, entonces, le tengo que poner S porque para no tener nombres distintos, estamos hablando que es de la misma gramática. Son dos producciones de la misma gramática. si fueran gramáticas diferentes, pues entonces sí podría llamarse R cada uno, ¿Verdad? Luego tenemos que conocer esto y esto o esto y esto, ¿Verdad? Para dejar por fuera, por decirlo así, esta recursividad que hay por la izquierda, ¿Verdad? Entonces, pues básicamente tenemos un alfa y un beta. El problema es que ahora tenemos, por decir así, dos alfas. Se tiene que tomar en cuenta como que si fueran dos producciones diferentes y simplemente quedaría de la siguiente forma. ¿Verdad? Entonces, como les decía, vamos a tomar ese cero y ese uno, le agregamos el no terminal que para, si fuera la misma gramática, pues tendría que ser nombres diferentes y entonces de ahí en adelante tenemos que construir tres producciones. Tres con R, tres con S. Entonces, empezamos a agarrar si retrocedemos procedemos habíamos dicho que esto que está entre corchetes A y con B sería una entre corchetes A y B sería una y lo pegamos con la misma R, ¿Verdad? La misma R. Luego entonces el B mayúscula con corchetes B con la misma R ¿Verdad? Lo mismo hacemos del otro lado es análogo ¿Verdad? El corchete C A con A S A corchete B con A S y tenemos que construir al final de cuentas también una producción con éxilo ¿Verdad? Que eso es lo que dice la regla. Entonces, pues quedaría de esta manera. También nos habían dicho o el ejercicio dice que A B C y D pues simplemente son acciones ¿Verdad? No nos están diciendo qué atributos se está utilizando si es por ejemplo de atributos heredados a la izquierda o si son sintetizados lo que sí sabemos es que son acciones incrustadas ¿Verdad? Entonces de ahí podemos inferir algunas cosas por ejemplo si quisiera preguntarles ¿Serán gramáticas S atribuidas o L atribuidas? ¿Cuál sería su respuesta? Por ejemplo esto podría ser pregunta de examen ¿Verdad? 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 Por la recursividad Ok Entonces podríamos pensar que lo que está ahí adentro depende de su llamémosle no terminal izquierdo y si quiere podríamos regresar a la original Entonces el corchete A podría tener valores que dependan de la mayúscula el corchete B del B mayúscula el corchete C del B mayúscula el corchete D de la mayúscula ¿Verdad? Suponiendo que como no sabemos nada más pues simplemente lo ponemos de esa manera ¿Por qué no podría ser esa atribuida? ¿Será que solo por por el asunto que no va a ser generado hacia su izquierda? Y más que todo la pregunta sería ¿Y cómo la convertimos a una S-atribuida? ¿Verdad? Entonces recuerden que para poder decir si es S-atribuida S-atribuida además del árbol tenemos que estar seguros que los valores que están adentro de esta regla precisamente son valores que vienen de un no terminal del lado izquierdo ¿Verdad? Tomando en cuenta que ya no tiene recursividad por la izquierda porque lo acabamos de quitar también tendríamos que verificar eso ¿Verdad? Si ustedes revisan un par de ejemplos que están en el libro hace precisamente la pregunta si es S-atribuida y hay unos que aunque ya no tienen recursividad por la izquierda hay ciertas reglas que evitan o que nos ponen en duda que ya no son S-atribuidas que simplemente no cumplen con esa condición porque la parte de la llamémosle la parte de la izquierda pues no es la que está generando esa información entonces al final de cuentas para poder responder es necesario saber si esas acciones ABC y D dependen de los no terminales de la izquierda o de la derecha si solo nos vamos a enfocar a que si tiene recursividad por la izquierda o no la tiene nos quedaríamos todavía con esa con esa clasificación un poco llamémosle corta suponiendo que las acciones dependen no terminales del cuerpo a la izquierda sería la atribuida como dices compañero ¿verdad? ¿cómo la convertimos a una S-atribuida? entonces de hecho eso es lo que se trata uno de los incisos del vamos a ver que nuestro tema radica en la parte del 5-5 del libro ahí hay varios subincisos y uno de ellos precisamente se enfoca en esa parte entonces yo quisiera convertir esto le atribuido a ese atribuido yo lo que tendría que hacer serían algunos cambios por ejemplo por ejemplo esto 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 y esto que van a ser las acciones están incrustadas yo necesito sacarlas de ahí es decir esas acciones tendrían que estar de forma llamémosle un esquema postijo ¿verdad? el problema el problema es que no lo puedo mover de ahí porque si lo muevo estaría entrando un error ¿sí? porque en realidad la acción semántica va precisamente antes de la B mayúscula entonces si solo lo muevo de esa manera entonces podría tener problema ¿verdad? entonces en los próximos incisos vamos a ver esta parte y se soluciona con marcadores los marcadores en vez de utilizar precisamente solo el paso de un lado a otro yo lo que tengo es hacer una sustitución por ejemplo con un no terminal le voy a poner por ejemplo este M1 a este M2 a este M3 a este M4 ¿verdad? entonces es completamente sustituida por un no terminal y más adelante le agrego más producciones por ejemplo el M1 me va a generar ese Epsilon ¿verdad? entonces ahora sí le pongo el A ¿verdad? entonces básicamente lo que estamos haciendo es lo voy a poner aquí con y también esto de acá y aquí le pondría el M1 ¿verdad? entonces básicamente lo que estoy haciendo es dejando siempre la parte de un esquema postijo ¿verdad? entonces cuando yo haga esto entonces lo estoy convirtiendo en ese atribuido ¿sí? pero por un momento dejémoslo así ahorita vamos a ver más ejemplos que tengan que ver con esto ¿verdad? las reglas de las definiciones dirigidas por la sintaxis de atributos heredados por la izquierda para convertirlos en un esquema de traducción son las siguientes por ejemplo lo primero que tenemos que hacer es incrustar la acción que calcule atributos heredados para uno terminal A justo después de esa ocurrencia A luego colocar las acciones que calculan un atributo sintetizado para el encabezado de una producción al final del cuerpo de dicha producción entonces eso nos va a ayudar mucho por ejemplo el ejemplo del sistema de tipografía que aparece en el libro es un ejemplo pues no completo solo está viendo alguna de las partes importantes de hecho no está viendo nada del ancho precisamente de esta tipografía está viendo solo el alto y la profundidad ¿verdad? nos damos cuenta que hay diferente alto entre las letras aquí precisamente nos indican a que se está refiriendo con el alto entonces por ejemplo esta H es de aquí hasta acá pero esta E es de aquí para acá esta es igual que la H esta es igual que la E esta es igual que la misma H porque es otra H pero hay una T por ejemplo que está en medio de los dos ¿verdad? no es ni igual que la H ni igual que la G entonces hay tres alturas perdón también la altura del punto es diferente ¿verdad? y a eso nos estamos refiriendo con esa altura además va a haber una profundidad esta profundidad se refiere precisamente a esta G que tanto baja o que tanto baja llamémosle un texto o un subtexto ¿verdad? entonces lo que queremos es precisamente agarrar estos valores y esos valores son los que van a van a ser manejados dentro de las reglas semánticas por ejemplo si yo tuviera esta gramática que tiene que ver con una producción que genera precisamente pues el texto que traemos hay una concatenación que sería la segunda producción hay un subtexto que se le puede agregar que es ese uno que está abajo ¿verdad? un subíndice esa sería la tercera producción también podemos agrupar porque no necesariamente van van a haber una precedencia de los operadores solo es concatenar o crear un subtexto entonces como los dos empiezan por B1 podría tener problemas ahí de precedencia ¿verdad? entonces por eso es de que le pongo la cuarta producción que es con paréntesis y la quinta es simplemente cuando trae el texto de la parte derecha lo importante de notar es por ejemplo altura y profundidad ¿verdad? entonces estoy guardando en uno de los atributos de B que sería HATE que sería HT y DEB que sería DP entonces precisamente traen del texto que trae el Exval ¿verdad? la generación precisamente de cd.ps al final de cuentas también hay un atributo que va a ser heredado de hecho lo está definiendo desde el principio que es como un tamaño ¿verdad? el Point Size entonces basado en ese Point Size cada uno de los textos que va a tener empieza a jalar precisamente para poder ascender ¿sí? por ejemplo aquí lo mismo que en una operación aritmética lo único que estamos haciendo es pasándolo entonces los tres valores tanto el Point Size el Height y el Depth lo está trayendo precisamente del anterior ¿verdad? esto acuérdense es al revés entonces ese está dependiendo de su izquierdo mientras que el otro es al revés estos son como sintetizados y esto es como el heredado ¿verdad? se dan cuenta por el estilo por eso es de que hicimos el repaso de la parte de los S atribuidos de los L atribuidos incluso el L atribuido podría tener segmentos de ese atribuido ¿verdad? porque lo contiene ¿verdad? incluso lo toman también como que si fuera un subconjunto ¿verdad? entonces donde está sintetizado pues ese es ese atribuido y donde está heredado pues el atribuido en general le llamamos L atribuido ¿verdad? entonces de ahí tenemos la concatenación me voy a sacar ahorita del subíndice porque ahorita vamos a platicar de eso en la concatenación simplemente pues agarramos el point size de cada uno ¿verdad? lo voy a poner aquí y luego utiliza por decirlo así una verificación de quien es el máximo tanto de altura como de profundidad por ejemplo aquí está agarrando el B1 aquí agarra el B2 en la parte de height y en la parte de depth que sería también B1 y B2 ¿quién es el máximo de ellos? para poder definir quién va a ser precisamente el valor que va a obtener si quieren regresamos en esta parte y lo que dice es que cuando yo con ateno por ejemplo E con H con E por ejemplo si quiero ver este entonces tengo diferentes alturas tengo la altura de H tengo la altura de E ¿cuál sería la altura del nuevo de la nueva caja? porque si se dan cuenta es como que yo tuviera primero aquí una H ¿sí? y de hecho a eso le estoy agregando una caja luego agregó la E pero eso tiene diferente altura son dos cajas diferentes y las quiero concatenar en una sola caja ¿verdad? por eso es de que aquí empieza a aparecer como oscuro ¿verdad? entonces porque al final de cuentas y lo voy a poner contra el color para que se note es como que yo formara esta nueva caja ¿verdad? ¿cuál es la altura de la nueva caja? la máxima entre la congredenación entre H y E ¿verdad? por esa razón es que estamos haciendo esto ¿verdad? entonces por eso aquí pues lo marcamos de esta manera ¿verdad? el max entre ellos tanto de altura como de profundidad ¿verdad? porque la profundidad también la tenemos que ver que en la máxima en este caso H o H y E llamémosle tendencia en profundidad cero porque ninguno baja ¿verdad? entonces así vamos como construyendo las nuevas cajas aquí solo nos estamos refiriendo a ese atributo como les decía faltaría el atributo del ancho faltaría por ejemplo la generación precisamente de esos de esas cajas que aquí nos está generando no simplemente estamos saliendo esos valores ¿verdad? entonces ahí es lo único que se está manejando por ejemplo también tenemos la otra producción que sería crear el subíndice o sea a partir de un texto yo le voy a poner otro texto pero en calidades subíndice ¿sí? ese es el caso por ejemplo de de este de acá vamos a poner entonces está en una caja con E pero de ahí le estoy agregando una caja con 1 nos damos cuenta de muchas cosas por ejemplo en primer lugar la altura llamémosle de esa forma de ambas cajas es diferente y tiene una relación ¿sí? o sea estamos diciendo de que esto tiene el 70% de la caja grande es más pequeña ¿verdad? entonces eso solo porque lo está definiendo el ejemplo ¿verdad? no porque así de base entonces en primer lugar eso ¿verdad? tiene que corresponder al 70% además hay un corrimiento voy a poner de esta manera y otro aquí ¿verdad? tanto en la parte superior como en la parte inferior entonces hay un corrimiento ese corrimiento también se tiene que considerar de hecho lo está considerando y está tomando como que es un 25% ¿verdad? el que está bajando entonces vamos a quitar esto de aquí entonces en primer lugar B1 va a ser igual a EPS ahí lo que está jalando es el valor 10 ¿verdad? de manera heredada luego B2 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 que sería el Point Size sería el mismo BPS que acabamos de heredar multiplicado por 0.7 que es el 70% para poder reducir el tamaño ¿verdad? B2 recuerden se es el subíndice luego calculamos el máximo precisamente tanto de la altura como de la profundidad lo único que ahora el máximo no solamente va a ser así sino que además le tengo que restar lo que está bajando, ¿verdad? Es decir, el 25% de lo que está agarrando del bone size o del tamaño precisamente de B2, ¿verdad? Es decir, como está bajando entonces le tengo que restar esa parte. A la profundidad ahora le tengo que sumar, ¿verdad? Para que me, por decirlo aquí, esto es de esto y esto es de esto, ¿verdad? Entonces sabe dónde sumo la parte del 0.25% para que pueda tomarlo también como máximo. ¿Por qué? Porque estamos creando una nueva caja. Ah, lo voy a poner con este color. Esa nueva caja es esta. Tomando esto como la parte oscura, ¿verdad? Entonces la nueva caja tiene que formarse a partir de estos valores. Entonces ya teniendo esos máximos entonces ya puedo crear la parte del subíndice, ¿verdad? Y básicamente de eso se trata la gramática, ¿sí? El problema es de que necesito que se haga la parte de los atributos heredados se haga por el lado izquierdo. Entonces para poder hacer eso necesito hacer varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para que se note bien, por ejemplo, el VPS. El VPS necesito que está al lado izquierdo. Entonces se va a hacer esa construcción con base en qué reglas? En esta, ¿verdad? En las reglas de los heredados por la izquierda para convertirlo en un esquema de traducción. Entonces en la siguiente figura del libro aparece precisamente el esquema. Entonces notemos algunas cosas. La acción como tal va a quedar antes de B. ¿Sí? Porque de hecho es ese atributo heredado. Entonces por eso lo pone de esa manera. Igual va a ser para B1, ¿verdad? Para traer otra vez ese atributo heredado tiene que ser antes de B1. A B2 precisamente antes y siempre del lado izquierdo. Pero para que sea del lado izquierdo, pues entonces lo tenemos que partir, por decirlo de esa manera. Y todo lo que está después, ahí sí no hay problema, ¿verdad? Porque es como que si fuera un atributo sintetizado. Entonces como es un atributo sintetizado, pues entonces no tenemos ningún problema, ¿verdad? Acuérdense que cuando es un S atribuido, es porque de aquí se está obteniendo los valores que dependen del lado, por decir así, del cuerpo de la presión o del lado derecho de la producción, ¿verdad? Este corresponde a este, mientras que este corresponde a este ahí no hay ningún problema. Esto cuando es sintetizado no necesita ser movido, ¿verdad? ¿verdad? Por esa razón es de que eso está de esa forma. ¿Ok? Si seguimos con la siguiente producción, lo mismo, ¿verdad? B1 tiene que ser antes, B2 tiene que ser antes de B2, que por eso es de que se genera DPS ambos, ¿verdad? Y luego el último que también es sintetizado no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, vamos siempre hacia su derecha para que sea de manera ascendente, mientras que los anteriores tienen que ser apropiados para una forma descendente por ser atribuidos, o mejor dicho, heredados, perdón. En la parte del paréntesis, para poder aplicar cualquiera o de forma indistinta, no viendo la presencia de operadores de una concatenación o de un subíndice, entonces, otra vez, B1 debería de ir en la parte de arriba, y de ahí ya queda la parte, de tanto de la, como le llaman cabeza a la parte izquierda de la producción, le llaman cuerpo a la parte derecha, pues entonces va en ese orden, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y aquí no pasa nada, ¿verdad? Lo mismo, de izquierda a derecha, de cabeza a cuerpo. Entonces aquí es sintetizado, entonces ahí no tenemos que hacer ningún cambio, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, queda de esa forma. Este sería, por decir así, el esquema, para que pueda funcionar de esa forma. ¿Ok? Lo mismo vamos a estar haciendo, por ejemplo, con, con toda la parte de, del, del inciso 5.5, pues se refiere a la parte de un ejemplo del Y, también se refiere a cómo vamos a implementarlo, porque podemos implementarlo, por ejemplo, cuando el analizador descendente recursivo, lo podemos analizar con una generación instantánea, que ahorita lo, lo vamos a ver, o lo podemos utilizar ya sea con el LL o con el LR. No necesariamente, tiene que ser siempre así, ¿verdad? Aunque sea, aunque fuese heredado, por ejemplo, no necesariamente lo tenemos que correr en un LL, podría correrse en un LR, lo único que podríamos hacer es crear los marcadores que vamos a ver de todo el momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esa implementación? La idea es presentar ciertos métodos que van a realizar precisamente esto. Por ejemplo, primero vamos a construir el árbol sintáctico y de ahí lo vamos a anotar, es decir, un árbol anotado. Construimos el árbol sintáctico, agregando también las acciones y ejecutándolas en preorden. Eso también ya se habían mencionado. Y usar un analizador descendente recursivo con una función para cada mod terminal. ¿Sí? Luego generamos código al instante, que podría ser otro método diferente. Implementamos el esquema de traducción junto con un LL o lo hacemos con un LR. Entonces, básicamente, los últimos cuatro, esto es como el previo, el uno y el dos, ¿verdad? El tres, cuatro, cinco y seis son métodos diferentes precisamente para poder hacerlos. Incluso en el libro presenta un ejemplo para cada uno de ellos y al final hay un ejercicio también para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, veamos primero la traducción durante el análisis sintáctico descendente recursivo. Ese sería el primero. Aquí tal vez mejor no hubiera puesto los números, hubiera sido mejor solo dejar las viñetas, porque este sería como el número uno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí corrijamos eso para que no haya problema, ¿verdad? Entonces, este sería el número uno, este sería el número dos, número tres, número cuatro. ¿Sí? Entonces empezamos con el número uno, que sería la parte del análisis sintáctico descendente recursivo. Tiene una función A para cada no terminal, es decir, hay que crear esas funciones. Para extender un analizador en un traductor se debe hacer que los argumentos de la función A son los atributos heredados, así es como lo vamos a implementar, y el valor de retorno de la función A es la colección de los atributos sintetizados. ¿Sí? Entonces estamos creando una función donde los atributos que van a ser precisamente los argumentos de dicha función van a ser los atributos heredados y lo que nos devuelva la función van a ser los sintetizados. ¿Ok? Entonces, tomemos ahora esta otra gramática. En realidad lo que necesitamos es precisamente agregar las acciones para definir en qué parte van. Si van a ser incrustadas, ¿verdad? Y entonces va a tener más o menos una forma de, de una gramática L atribuida, o si de ahí más adelante lo queremos agregar los marcadores para que sea una S atribuida y poder utilizar precisamente con una LR, ¿verdad? Entonces se puede utilizar con cualquiera de los dos, no necesariamente, era lo que les decía, ¿verdad? Uno tiene esa cuestión de que le quitamos la recursidad por la izquierda, precisamente para que sea adecuado para un análisis descendente. Pero yo le puedo quitar la recursidad por la izquierda y de todo modo sigue manejándose con un, por ejemplo, con un analizador ascendente, ¿verdad? Sí se puede implementar. Entonces tenemos esta sentencia que genera, por ejemplo, a un while, una condición dentro de paréntesis y un, otra sentencia más. Le damos ese uno para poder diferenciar, pero en realidad la misma es. Entonces, si hablamos solo de la parte de si es recursiva o no, pues entonces esta debería ser adecuada para un analizador que fuese descendente, ¿verdad? Si fuera para poderla clasificar como una gramática L atribuida, tendríamos que garantizar que los atributos precisamente de cada uno que se van a utilizar siempre se están generando o van a depender de su no terminal hacia la izquierda, ¿verdad? O varios no terminales, no necesariamente va a ser de varios, pero siempre tienen que generarse por la izquierda. Si no es así, entonces no es L atribuido, ¿verdad? Entonces, para entender un poco eso, está el ejemplo 519, lo pueden leer más de 7 en el libro. Yo lo que voy a definir son estos atributos, ¿sí? El s.net, el s.code, el ctrue, cfalse y el ccode, ¿sí? Además tendremos que también agregarle la parte de, de un, por decir así, una, un indicador. Vamos a regresar a la gramática. Como son dos S, yo necesito saber dónde empieza el while y dónde termina, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, necesito hacer esta diferencia. Ok. Entonces, tengo que ponerle ahí esos indicadores de inicio y de fin, por decirlo de esa forma, para poder distinguirlo. Si no, me voy a perder dónde termina el while, ¿verdad? Entonces, avancemos, aquí está. Entonces serían sl1 y sl2, ¿verdad? Que marcaría el inicio y el fin, por decirlo de esa forma. El s1.net es igual a l1, ahí es donde empieza. Luego cfalse es igual a s.net, luego ctrue es igual a l2, ¿verdad? Ahí sería donde se hace la terminación. Y luego vamos a concatenar código, ¿verdad? Esto nos va a ayudar más que todo para la parte de la siguiente unidad. En vez de solo poner el código, lo que podemos generar es, por ejemplo, un código de tres direcciones, por ejemplo, una representación intermedia. Entonces, si se dan cuenta, aquí también ya empieza a ser la concatenación entre cada una de esos, ¿verdad? Entonces tengo una etiqueta, tengo l1, tengo ccode, tengo otra etiqueta, tengo l2 donde termina precisamente eso, y le agrego el s1code. Entonces estoy concatenando eso y ese sería el código que yo voy a generar. En este caso todavía no mencionan nada de eso, solo estamos diciendo que están concatenando código, ¿verdad? Entonces, quedaría de esa forma. Acuérdense que ahorita todo está en una forma posfija, ¿verdad? Entonces mi esquema no puede quedar posfijo porque necesito verificar y cada uno esté precisamente a la izquierda. Y para que sea, por ejemplo, un l atribuido, entonces necesito precisamente incrustar cada una de esas acciones. El problema es cómo sé qué acciones necesito incrustar entre cada uno de ellos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el esquema de traducción orientado a la sintaxis? De hecho, sería este. Entonces, en primer lugar, antes de la condición, ¿verdad? Necesito yo saber quién va a ser el l1, quién va a ser el l2. Esos van a ser como etiquetas que se están creando nuevas. Luego el cfalse que va a traer el snext, ¿verdad? Y el ctrue que va a ser igual a el l2, ¿verdad? Hasta ese momento yo puedo definir precisamente estos cuatro, podríamos decir, atributos considerando l1 y l2. Luego, después de c y antes de s1, acuérdense que indicar a la izquierda, s1 next es igual a l1. Y luego ya solo es la concatenación del código. Eso, como es una forma sintetizada, entonces queda después del s1. Entonces, ahora sí, ya lo tengo de esa manera. En el libro utiliza esta forma porque como en la producción no va a caber en una sola línea, entonces mejor prefiere dejarlo siempre así, ¿verdad? O incluso en el ejemplo de la tipografía, que ese es otro, si regresamos. Esto, ¿verdad? Que las acciones están precisamente antes de b, entonces lo que hace es mejor bajar a b. Entonces, o incluso si son varias, como esta, ¿verdad? Entonces, antes de b1, antes de b2 y después de b2. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es incrustando las acciones, ¿verdad? Lo mismo hubiera sido que yo lo hubiera puesto de esta forma, lo que pasa es que se mira un poco más desordenado. Haber puesto aquí, perdón, haber puesto aquí, por ejemplo, un b1, ¿verdad? Aquí haber abierto y decir b2.ps es igual a bps, termino con eso, de ahí viene b2. Después de b2, el bht igual a tal cosa y el bdp igual a tal otra. En una sola línea, ¿verdad? Entonces, ahí sí miramos que están incrustadas las acciones en medio de los no terminales, ¿verdad? Por ejemplo, tendríamos aquí esta acción antes de b1, entre b1 y b2 tenemos esta, y después de b2 tendríamos esta, ¿verdad? En una sola línea. Aquí. Pero como no va a caber, porque de hecho yo ni siquiera escribí todo completo, entonces por esa razón lo pone de esa forma, ¿verdad? Para abajo. Lo mismo sería este while. Entonces, para que no nos quede en una sola línea todas las acciones incrustadas, pues entonces lo pone para abajo, ¿verdad? Entonces, realizando la traducción durante el análisis descendente recursivo, ¿cuál debería ser la función o el pseudocódigo de la función S? Que es la función que estábamos hablando, que va a traer los heredados como argumentos y los sintetizados van a ser el retorno de la función. Veamos la función, tal como está en el libro. Entonces, lo que trae es precisamente la función al parámetro label. Vamos a crear dos strings, sería el secode, el secode, las etiquetas como tal, l1, l2, ¿verdad? Que van a ser como locales para este ámbito. Entonces, lo que hacemos precisamente es verificar o crear el l1 igual a new, l2 igual a new, secodes igual a c junto con next y l2, y ese code es s de l1. Aquí lo que estamos haciendo es precisamente esto de acá, ¿verdad? Cada una de las acciones metidas dentro de la función, ¿verdad? En el orden mismo que estamos disfrutando. De hecho, se van a dar cuenta hasta el último, hasta la concatenación, esa todavía hemos llegado. Y en la parte de retorno, la parte sintetizada, ¿verdad? Aquí, como lo único que nos interesa es concatenar el código. No estamos haciendo nada más, no estamos haciendo cálculos de nada, no estamos interpretando y que esté ejecutándose, por ejemplo, el while. Simplemente, lo que estamos haciendo es concatenando el código final, ¿verdad? No estamos interpretando nada. Entonces, la función, lo único que va a hacer es retornar precisamente eso que está de último. Al final de cuentas, esto, ¿verdad? El secode. ¿Qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, cuando eso se sintetice, ¿verdad? Y que empiece a ascender, lo que nos interesa es precisamente esto. No las marcas, porque al final de cuentas, las marcas solo nos van a servir mientras empieza la forma ascendente. Primero tenemos que hacer la forma descendente para poder llegar hasta donde tendríamos que estar. Por ejemplo, la condición no solamente va a ser una condición simple. Por ejemplo, a la par del while no solo va a ser un true o un false. Puede haber operaciones relacionales para poder nosotros definir esa condición. Además, ese uno también puede ser un conjunto de sentencias, ¿verdad? Ese conjunto de sentencias incluso podría tener un while adentro para crear, por ejemplo, while anidados. Entonces, cuando se termina, entonces ya sucede esa parte, ¿verdad? La forma de los atributos sintetizados creo que están haciendo es haciendo la forma ascendente. Entonces, ese es el retorno, ¿verdad? Aguardece que eso solo es un pseudocódigo, ¿verdad? No tiene nada que ver con ningún lenguaje. Entonces, porque aquí tendríamos que declarar algunas otras cosas, ¿verdad? Si puede ser un lenguaje específico. Pero lo que estamos devolviendo es un string. ¿Verdad? Que era lo que, se recuerdan, habíamos platicado. Esto es lo que viene como una parte heredada. Esto es lo que viene como una parte sintetizada. Que es lo que va a regresar o retornar. Y precisamente esa es la función que está haciendo. También podemos hacer la generación de código al instante. ¿A qué se refiere eso de código al instante? No hacerlo precisamente en una sola función, sino como un retorno, por ejemplo, como esto, ¿verdad? Sino, por ejemplo, cada cosa podría ir en su lugar, ¿verdad? Y en vez de retornarlo, lo puedo imprimir. Entonces, a eso es lo que le llama el libro la parte de la generación instantánea o código al instante, ¿verdad? Pues es la creación de piezas en forma incremental del código. Poco a poco lo va a ir haciendo. Para una o más no terminales existe un atributo principal. Los atributos principales ya sabemos que están sintetizados. Las reglas que evalúan los atributos se dan por la concatenación. Y cuando aparece como una regla. Entonces, veamos un ejemplo de una vez. Ya no vamos a tener un string como tipo de retorno. No, claro, es un void porque no lo estamos retornando. Sí tenemos la parte del heredado en sí. Que es el que nos va a traer la información. Y aquí nos damos cuenta de los prints, por ejemplo. Print etiqueta 1. Print etiqueta 2. ¿Verdad? Entonces, de esa manera podemos nosotros, por decirlo así, en ejecución, pues precisamente mostrar ese código que le estamos llamando de cierta manera código del instante. ¿Sí? Entonces, esa sería la otra parte. Si regresamos en los métodos, habíamos hablado de que teníamos el analizador de sedente recursivo, ¿verdad? Que va a utilizar esa función a la generación de código del instante. Y de ahí nos quedamos con un LL y un LR, ¿verdad? El LL va a ser el ascendente, perdón, el descendente, y el LR va a ser el ascendente. ¿Sí? Ese es el que baja, ese es el que sube. Pero para poder manejar la implementación precisamente de cada uno de ellos, necesitamos la parte de la pila. ¿Verdad? Y precisamente ahorita vamos a ver eso. Ok, ya vimos esas dos partes. Ahora los atributos heredados por la izquierda, pero con los LL. A los principios para manejar atributos en la pila, los atributos heredados de un no terminal se colocan en el registro de la pila que represente a ese no terminal. Los atributos sintetizados para un no terminal A se colocan en un registro de sintetizado separado. Y vamos a hacer una hoja de trabajo. ¿Sí? Pero esa no me la van a entregar porque va a ser un poco difícil que así de la nada, pues, lo puedan hacer. Vamos a enfocarnos en las figuras 533 o 533 de libros, 534 y 535. Esto se maneja en una pila. Esto es contenido de compiladores 1, no es de compiladores 2. Por eso lo iba a hacer en una hoja de trabajo, pero no... Solo algunas personas lo realizan. Entonces, no sé por qué razón, si hace falta algo en compi 1 o qué es, pero ahorita lo vamos a platicar. Ustedes me lo van a explicar. Entonces, básicamente, esa es la figura 533. Si ustedes tienen el libro, ahí lo van a encontrar. Si no, tomen un screenshot ahorita a la pantalla. Y básicamente aquí es lo que está hablando de la pila, ¿verdad? Entonces, para ver cómo está funcionando la parte de los atributos, esta es la figura 533, esta es la figura 534, que es básicamente la misma que la anterior, solo que ya después de haber leído la parte izquierda, que es el paréntesis y la acción, ya vamos por C, entonces aquí ya vamos enfocado a esa parte, 534. y el 535, que ya utiliza la parte de los atributos sintetizados del final, ¿verdad? Es como la parte del retorno. Si fuese, por ejemplo, un análisis descendente recursivo. Aquí solo lo estamos marcando como una pila para trabajarlo con el LL, ¿verdad? Entonces eso también tomen un screenshot. ¿Qué es lo que necesito que hagan ahorita? Pues básicamente lo que necesito es que con sus propias palabras me expliquen qué están haciendo acá, en la pila. ¿Quién es top? ¿Quién va a ser? Al final de cuentas vamos a encontrar un top menos 1, por ahí lo pueden ver. Un top menos 1, top menos 4, top menos 5, dependiendo de dónde vaya top. ¿Verdad? Un top menos 3. Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿Verdad? El manejo de la pila. Eso es lo que yo necesito que me pongan. No es necesario escribir tanto. Más que todo, explicación precisamente de lo de abajo, de los top menos 1, de top menos 3, de dónde están saliendo, ¿verdad? Cada uno de esos. Eso es lo que necesito que me explique. ¿Verdad? Entonces, busquen, pues, dos compañeros más para hacer grupos de 3. Como les digo, no me lo tienen que entregar. Entonces, al final de cuentas, podrían ser de menos estudiantes de los grupos o de más. La cosa es de que entre ustedes, se platiquen para ver la solución precisamente de esta hoja, si se fuera a entregar. Pero como les digo, no me lo tienen que entregar, no lo tienen que enviar, no tienen que hacer nada. Lo único que tienen que hacer en una hoja, escribirlo, pero en un momento lo vamos a resolver. Entonces, yo ya les voy preguntando. ¿Verdad? Y me van diciendo ustedes qué fue lo que entendieron. No me va a dar tiempo de preguntarles a todos, pero a los que me dé tiempo, les pregunto. Entonces, estén listos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda con la hoja de trabajo. Ok, entonces, le voy a dar una pausa a la grabación y luego entonces continuamos. Bueno, entonces, ya habiendo terminada la explicación de las tres figuras, pues vamos a proceder a ver una posible explicación que yo esperaría que ustedes tendrían que haber hecho si hubiera sido una hoja de trabajo que tendría que haber entregado. Ya platicamos un poco acerca de eso, ya me dieron algunos de sus puntos de vista. pues está bastante bien. Faltaría un poco, tal vez, la pila, tal vez ahí hay un poco de duda. Entonces, esta es la figura que queremos explicar, es la 533 del libro. Lo que les decía, el problema principal es precisamente esos enlaces que al final de cuentas se está hablando de partes de la pila, pero es que para eso necesito que vaya avanzando precisamente el parcer para que decir en qué punto está el top. Si se dan cuenta, aquí habla de que hay dos top, pero en realidad incluso hasta marca que es una figura A y una figura B. Esto es antes de expandir ese y esto es expandiendo ese. ¿Verdad? Entonces, son dos partes, por eso es la parte de los dos top. Pero incluso en la segunda parte, como todo es una sola producción, ya también habíamos hablado de eso, ahí está por segmentos. Primero, porque hay dos acciones, ahorita vamos a marcarlas. Segundo, porque hay, aparte de esas acciones incrustadas, hay ciertos atributos que se van a ir generando dependiendo de dónde esté el top de la pila. ¿Verdad? Aquí solo está hablando del top en el inicio, pero de ahí va a ir avanzando y eso es lo que nos explica en la gráfica, ¿Verdad? Que era lo que necesitaba que ustedes explicaran. Entonces, esa es la 534, ¿Verdad? Que ya es un poco más avanzado del parcer, ya va por C, que va por la condición, y esta es la 535. Si se encuentra aquí, si estamos utilizando al final un sintetizado, que es el que tiene que regresar precisamente la concatenación del código, ¿Verdad? Entonces, se está haciendo más o menos de las dos maneras. Solo como recordatorio y aparte de la solución de la hoja de trabajo, recuerden repasar el inciso 4.4 del análisis sintáctico descendente. Por ejemplo, cuando ya tenemos una gramática de este tipo, ¿Verdad? Ya le quitamos básicamente la recursividad, ¿Verdad? Entonces, aplicamos la fórmula. Aquí sí, todavía utilizamos el E' y el T', ¿Verdad? Que era lo que estábamos platicando acerca de que en este nuevo inciso, en el 5.4, habla de utilizar un R, ¿Verdad? Pero en realidad, si quieren usar E', está bien, ¿Verdad? Además, en el reconocimiento de cadena se va generando un árbol de derivación por N pasos. Es decir, va a depender de qué producción estoy seleccionando para ir generando pues las ramas de los árboles, ¿Verdad? Por las derivaciones que se van escogiendo. ¿Sí? La pila para estas cuatro derivaciones, la que les estoy mostrando que es ejemplo del libro, es esta. ¿Sí? Ahí le hace falta más, ¿Verdad? Aquí solo son cuatro derivaciones. Entonces, aquí lo importante es que ustedes en una pila a esa pila precisamente van a estar haciendo ciertas expansiones, por ejemplo, con la producción E que genera un TE' yo ya tengo una E en la pila, entonces luego ya le pongo el TE' para que haga ese tipo de expansión. Luego tengo la siguiente que es T que genera un FT'. Entonces, esta T que está aquí se convierte en ese FT'. Y traigo todo lo de atrás, ¿Verdad? Al final de cuentas también voy a hacer esta, que es un FID. Solo el F cambia ID y todo lo anterior se mantiene constante. Entonces, pues básicamente eso es lo que estamos viendo de esas derivaciones de la pila. Lo mismo como se está trabajando aquí, que es parte de compiladores 1, pues entonces lo vamos a analizar pero de una forma horizontal, ¿Verdad? Aquí lo estamos analizando de una forma vertical. Entonces, ese también es otro punto en el cual la figura pues no ayuda mucho, ¿Verdad? Entonces, como les digo, la pila se observa de una manera vertical, las acciones son simples salidas. Para el capítulo 5 las acciones sí son semánticas. Aquí las salidas, por ejemplo, pues básicamente es lo que se está haciendo en cada una de las producciones, que es la misma producción, no estamos haciendo nada más. En cambio, ahorita en el capítulo 5 sí le agregamos por ejemplo, si fuesen atributos, los atributos que se van a estar manejando, esos atributos me pueden servir para colocar, por ejemplo, saltos cuando hayan estructuras de control, por ejemplo, en este caso que es un white. Y además, no necesariamente es un esquema posfijo, podrían haber acciones incrustadas y ahí es donde viene otro, otro, llamémosle problema entre comillas, ¿Verdad? En cambio, aquí estamos hablando de producciones completas, ¿Verdad? En cambio, en la figura que vamos a explicar, pues hay una producción, pero esa producción pues tiene precisamente ese segmento de acciones incrustadas, ¿Verdad? Entonces, se utiliza el esquema de generación instantánea y eso ya me había preguntado uno de sus compañeros, ¿Lo imprimimos de una vez o devolvemos un sintetizado con la concatenación del código? De hecho, la 533 es de esta forma, la 535 ya está hablando de la otra forma, entonces se hacen las dos, ¿Verdad? Pero en este caso, para la 533 habla del esquema con generación instantánea, entonces es un LL con el método 1 que estábamos hablando del análisis descendente recursivo y también hace la figura del otro, ¿Verdad? En el cual no lo hacemos con generación instantánea, perdón, con el segundo método que es generación instantánea, lo hace con el primero, el que devuelve precisamente esa concatenación. Ahí me confundí, les había dado el primero, el método descendente recursivo, aquí está usando primero la generación instantánea, que es los prints, ¿Sí? Entonces hasta en el 535 ahí se utiliza el método llamémosle 1, si queremos ponerle número y este sería el método 2, pero siempre manejando un LL, ¿Verdad? Entonces, entonces si vamos a utilizar la parte de la generación instantánea, vamos a encontrar los prints ahí incrustados, ¿Verdad? esa sería como que la forma de poder distinguirlo, ¿Verdad? Entonces, solamente se hace una derivación o expansión de S, recuerden que la producción es así, S genera un while condición y sentencia, entonces mi árbol de derivación debería quedar de esta forma, entonces tengo una S, tengo un while, tengo el paréntesis abierto, C, que serán las condiciones, paréntesis cerrado y S1, ¿Verdad? Entonces, por eso les decía lo del repaso del capítulo 4, entonces ya tengo una derivación o expansión de S y eso básicamente nos sirve para colocar la figura que estamos explicando, ¿Sí? La pila se muestra en dos partes, una pila, una parte A, que, si lo que vamos a ver es así, para S, y luego utilizamos una parte B para toda la parte del while y de forma horizontal, no de forma vertical, la pila, ¿Verdad? Entonces ahí es donde hay otra diferencia en la cual hay que tener cuidado, ¿Ok? Entonces, como les decía, ahora lo separamos, por esa razón, la figura A, el top de la pila, está solo en S porque no ha hecho la expansión o derivación, ¿Verdad? En la figura B, que es la misma figura solo que divide en dos, ya está la expansión o la derivación de S, entonces S se convierte en todos los sucesores del árbol. ¿Cuáles son los sucesores? Toda la línea, while, paréntesis, abierto, C, paréntesis cerrado, S1, ¿Verdad? Tal como lo vimos acá en esta figura, ¿Verdad? Que S que genera en su árbol de derivación, entonces la figura A se refiere al de arriba, la figura B se refiere al de abajo, ¿Verdad? Y de forma así, horizontal, incluso poniéndole como una caja a cada uno de los segmentos de la producción y solo una producción, ¿Verdad? Si se observa la pila del capítulo 4, al final hay una columna de acciones, dado que es un esquema post-fijo, pero ahora se tienen las acciones incrustadas, que era lo que estábamos platicando, por lo que habrá más columnas de acciones, ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí estábamos, pero necesito insertar, por decir, de esa forma, un conjunto de acciones, ¿Verdad? El incrustado en medio, ¿Verdad? Porque depende de donde lo haya puesto, eso va a depender mucho de mi gramática. Por ejemplo, si está después del paréntesis, hay una incrustada, y entre paréntesis, y ese uno, hay otra, ¿Verdad? Entonces, este, estoy refiriendo precisamente a esto, y este, precisamente a este, ¿Verdad? Entonces, quiero ver, después del paréntesis, y ahí estamos bien. Es que quería poner las flechas exactamente donde van a ir. Entonces, como estamos metiendo acciones semánticas, incrustadas, precisamente son donde están estas dos flechas, ¿Verdad? Entonces, la pila es lo que está diciendo, se va a agrandar con ese par de indicaciones o de acciones, ¿Sí? Entonces, aquí aparecen. Ahora sí se los puse ahí. Entonces, hay una acción que sería antes de la C, y hay otra acción antes de la S1. Por esa razón, en la figura se muestra además esas dos acciones, ¿Verdad? Si no, solo tendría que haber tenido la producción como tal, ¿Verdad? Pero ahora como hay cuestiones incrustadas, se tienen que colocar. Entonces, regresemos a la figura antes de expandir S. En la figura dice que el top de la pila está sobre S y maneja un atributo que es next. Va a recibir un valor X, que es un valor cualquiera, pero le estamos poniendo X. Entonces, el tope es S, es decir, ahí está el tope de la pila y en este tiene el atributo heredado llamado next. ¿Verdad? Vamos a decir que es heredado porque es el que le va a pasar a lo siguiente. ¿Sí? Como les decía, vamos a suponer que tiene un valor X. Solo para poder ir pues sabiendo qué valor es el que se va a tener. ¿Ok? Al sacar a S de la pila con un pop, porque así es como lo vamos a sacar, se tiene en la memoria el valor de S next. Acuérdense que va a ser heredado entonces lo necesitamos mantener. ¿Verdad? Cuando venga la primera acción, después de la expansión de S, se podrá acceder a dicho valor al S next utilizando, por ejemplo, un temporal. En inglés utiliza el S next, en español creo que le está llamando S siguiente o S sig. ¿Verdad? Por si vieron las figuras que están en español. Es lo mismo, ¿Verdad? El S next o el S sig. Entonces, cuando ya haga esa expansión, entonces puedo acceder por S S next. ¿Ok? Entonces, mi top va a quedar precisamente en while. ¿Verdad? Cuando ya se haga esa expansión, entonces así lo tengo como está en la parte de arriba. El analizador sintáctico reconoce los símbolos while y paréntesis. ¿Sí? Por lo que hace dos pop de la pila. Significa que yo necesito, por decir así, hacer un pop de estos dos porque ahí no hay nada. No hay acciones, entonces no tengo que hacer nada. ¿Sí? Solo tengo que mantener la estructura reconociéndole while y el paréntesis. ¿Verdad? Cuando los haga, haga los dos pop de la pila, se sigue manteniendo el S next que lo habíamos guardado, ¿Se recuerdan? En S next. ¿Verdad? Ese S next me va a servir después. Entonces, como ya quité esto, inmediatamente el top y se va encima de acción. Eso no está explicado en la figura. Entonces, eso es lo que necesitamos saber cada vez que se va haciendo los pop del analizador sintáctico. Entonces, ahorita el top está encima de acción, de la primera, ¿Verdad? El primer conjunto de acciones. ¿Ok? Entonces, ya teniendo eso, entonces ya puedo ver lo que estaba abajo. Ahora que el tope está en acción, se procede a ver las acciones semánticas. El atributo heredado de S next se coloca como S next igual a X. Eso ya lo habíamos tenido. Falta saber quién será L1 y L2. Porque si regresamos a la gramática, está aquí, ¿Verdad? El L1, el L2, también cuando ya empiece a ver el C, necesito saber quién va a ser el inicio cuando se hace true o el inicio cuando se hace false, dependiendo, ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando es false, y esto me da un poco más de claridad. Cuando C es false, significa que la condición es falsa, significa que no tengo que hacer ese 1. Entonces, el salto es a ese punto next. ¿Verdad? En cambio, cuando sea verdadero, entonces tengo que volver a regresar. Tengo que volver a ejecutar el while. No me voy a ir al siguiente. Si no, me voy a quedar en el mismo ciclo. Pero eso ya es a nivel, como les decía, de código de tres direcciones con saltos, pero eso lo vamos a ver después. Ahorita lo que nos interesaba era precisamente el manejo de los atributos. Nada más, ¿Verdad? Ahorita lo que les acabo de explicar nos va a servir para después. Entonces, ya sabiendo eso, entonces yo necesito esa X, ¿Verdad? Pero falta saber quién es L1 y L2. ¿Quién me va a dar ese L1 o ese L2? Si se dan cuenta, en el primer cuerpo de acciones se utiliza L1, L2, además, el C false y el C true. Las dos últimas deben saber utilizar hasta reconocer C. Ahí está mal escrito eso. Ah, no, yo creo que sí, las dos últimas deben ser utilizadas, sí. Perdón, el C false y el C true hasta reconocer a C porque C es el que lo va a dar. De cierta manera, ahí yo necesito ese valor anterior para poder avanzar. Para eso, entonces necesito los altos de la pila, ¿Verdad? Pues básicamente eso es lo que estamos hablando. Ahora que tope está en acción, se debe asignar el C true y el C false y esos valores estarán en tope menos uno donde está C. ¿Sí? Pues como acuérdense que ahora sí estamos considerando el tope acá. ¿Verdad? Entonces, top menos uno sería el de la derecha y ahí es donde yo puedo obtener el C false y el C true. ¿Sí? Entonces, ese sería el tope menos uno. También, más adelante vamos a utilizar el AL1 y el AL2 que son temporales del L1 y el L2. Pero eso los tengo hasta en la siguiente conjunto de acciones que sería el top menos tres. ¿Sí? Porque, acuérdense, vamos contando, ¿Verdad? De aquí para acá top menos uno, top menos dos, top menos tres, top menos cuatro. ¿Verdad? Entonces, por esa razón está así. Entonces, por otro lado, L1 y L2 serán usados en la segunda acción, que era lo que les estaba diciendo, por eso vamos a usar el AL1 a L2 como temporales, pero eso los vamos a jalar del tope menos tres. ¿Verdad? Ahí ya les acabo de poner el tope menos tres. Entonces, los atributos usados en la primera acción será SNX, que se usará el heredado SNX igual a X, eso lo tuvimos que haber hecho desde la, antes de la expansión. L1 y L2, ahí sí se están creando, y las demás acciones se utilizan manipulando la pila para poder ir avanzando. ¿Verdad? Los valores de L1 y L2 serán Y y Z, eso también es una suposición. ¿Verdad? Vamos a ponerle valores cualquiera. Más adelante era donde vamos a tener la parte de los saltos, pero eso, ahorita no importa que no comprendan los saltos, porque ni siquiera se ha mencionado. Lo único que se sabe es que L1 y L2 van a tener valores, Y y Z respectivamente. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, regresando a la figura, tenemos esto de acá. Primero, los new. Sabemos que L1 y L2 van a ser etiquetas, entonces las tengo que crear. Normalmente va a ser un proceso de generación autoincremental o de un correlativo. ¿Verdad? Pero ahí los estoy creando en este punto. ¿Verdad? Cuando top está precisamente en la primera acción. Como voy a tener que ver si es falso, verdadero, porque ahí en las, en la parte de las acciones que son estas, ya hice esto. Ahora me hace falta esto, ¿Verdad? Este y y este. El problema es que todavía no he llegado a la condición. Entonces, por esa razón, utilizo esto para el tercero. En la pila, top menos uno, se refiere al siguiente, aquí les tengo la flecha rojo. Entonces, top menos uno false es igual a S next. Cuando sea falso, que se salte y que ya no entre el ciclo. ¿Sí? Cuando sea verdadero, entonces le asigno L2, ¿Sí? Es donde yo quiero que brinque, ¿Verdad? Entonces, pero estos dos valores, ya sea falso o verdadero, porque todavía no lo sé, por eso es de que le está poniendo signos de interrogación, los voy a traer, ya sea, sea verdadero o sea falso, de todo modo lo voy a asignar, ¿Verdad? Ya más adelante, cuando ya lo sepa, pues entonces yo ya sé qué es lo que debería de hacer. Lo mismo sería, por ejemplo, el L1 y el L2, que yo lo tengo que correr, yo tengo que heredar hacia el siguiente conjunto de acciones. Regresando un poco en la gramática, yo creo que está en la siguiente instrucción, pero estemos aquí. Por ejemplo, en el segundo conjunto de instrucciones, resulta que S1.next es igual a L1 y eso es sintetizado. Y además, hago el print de L2, pero eso es en la, esta es la acción, llamémosle conjunto de acciones 1 y conjunto de acción 2. Entonces, para poder tener estos dos valores en la acción 2, los necesito recuperar de alguna forma. Entonces, tengo que crear un temporal. Igual como aquí yo generé el S.next, necesito un temporal que le estoy llamando S.next que está enviándose porque como está siendo, por decir así, heredado, entonces lo puedo manejar en cualquier punto, ¿verdad? Por ejemplo, en este, en este S.next lo uso, pero eso ya es previo, ya tuve que haber hecho la, la expansión o la derivación y ya perdí ese de la pila, pero tuve que haber guardado ese valor. Lo mismo pasa con estos L1 y L2. El L1 y L2 se generaron en el primer conjunto, en el primer conjunto de acciones. Entonces, ya los tengo ahí, pero más adelante, por decirlo así, los voy a perder. Entonces, necesito generarlos de alguna forma temporal para que puedan ser utilizados en el conjunto de acciones 2. Entonces, para poder hacer eso, eh, no sé si me da dónde estoy, aquí. Entonces, para poder hacer eso, eh, necesito adelantarme, incluso, a generar nombres temporales. a L1, a L2, así se va a llamar, igual como generé ese next, ¿se recuerdan? Eso también es un temporal, solo que viene de la anterior producción. Ese, ese punto next es igual a x, entonces aquí ese next es el igual a x que necesito. Entonces, el L1, que va a ser como quien dice mi L1 futuro, y el AL2, que va a ser como quien dice mi L2 futuro, ¿sí? Entonces, AL1, lo asigno con L1 porque ya lo tengo, acuérdense que le dice un new, ya sé quién es, y el AL2 va a ser L2, que también ya sé quién es, ¿verdad? Pero entonces tengo que acceder a ellos. ¿Para qué? Para que cuando yo pueda asignarlos, pueda utilizar esos valores en la siguiente, en el siguiente conjunto de acciones, ¿verdad? Entonces, por esa razón necesito esos temporales. Como ya he dicho que es una generación instantánea, acuérdense que hago un print directamente, ¿verdad? Porque ya acabé esta parte del primer conjunto de acciones, ¿sí? Tal como lo hace el método 2. ¿Sí? Luego, va avanzando más, de hecho, llega a un punto de avance de pasarse a la condición. Si se recuerdan, aquí estábamos, el top estaba acá. Ahora vamos a pasarnos para acá. Es decir, tenemos que hacer un pop de la acción. ¿Sí? Así, entonces, ya se va corriendo la pila y nos va quedando la figura 534. Ahí es donde empieza la figura 534. ¿Sí? Entonces, la figura 534 es porque ya el top está encima de la condición. cfalse es igual a ese next y ese es el valor x y ctrue es igual a L2 que es igual a z. ¿Sí? Entonces, ¿se recuerdan que habíamos dicho que era por su posición? Cada uno de esos valores lo tenía. Entonces, esos son los que voy a obtener. Pues, de cierta manera, tuve que haber enviado esos valores para que eso pueda poder evaluarse y de esa manera entonces asignarlo. ¿Verdad? Entonces, por ahí vamos. ¿Qué más? Luego el analizador procede a reconocer esa c y también debería reconocer el símbolo de paréntesis que está acá, ¿verdad? Haciendo el pop de ambos. Entonces, voy a avanzar. Y acuérdense que ya ahora ya tengo valores, ¿verdad? Anteriormente los tenía con estos signos de interrogación porque no había llegado a c pero ya estando en c entonces yo ya veo el valor. Entonces, por eso estamos suponiendo que estos son los valores que va a tener. ¿Verdad? Entonces, c falso es igual a x c verdadero es igual a z. ¿Sí? Entonces, hago el pop del c paréntesis entonces ahora el top se tiene que pasar para acá. De hecho, es la figura que está aquí abajo. Entonces, top está ahora solo en acción y ahí entonces básicamente es como que estoy agarrando la figura 534 y la parto en 2. Es decir, lo primero ya lo hice hice el pop entonces ya tengo los valores x y z ahora entonces hago el pop me voy hasta acción. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué valores voy a tener? El al2 el al1 ¿Verdad? Que si se recuerdan eran los valores que habíamos obtenido desde el inicio. Eso se los puse aquí. Los valores de l1 y l2 eran y y z respectivamente y eso por su posición de nuevo ¿Verdad? Entonces, como es l1 y l2 se enviaron a l1 y a l2 entonces van a ser y y z por esa razón están aquí ¿Verdad? Aquí ya desde aquí ya los tenía y donde estoy analizando ahorita también los tengo. ¿Verdad? El al1 es el l1 es el y y el al2 ese era el l2 es el z ¿Verdad? Hasta ahí vamos ¿Verdad? Todavía no sé quién es el valor next de ese 1 eso ya es posterior ¿Verdad? Entonces ahorita lo vamos a averiguar. Entonces para establecer el valor de ese 1 next se procede a ver en la pila top menos 1 y ahí es donde viene la figura 534 ¿Verdad? Pero acuérdense que aquí era top menos 1 pero si top está en acción pero si retrocedemos a la figura bueno aquí la corté porque acuérdense que eso estaba bajo de acción entonces es como que estuviera aquí y aquí estaba lo que lo que me hace falta ¿Verdad? Que ahorita lo voy a explicar entonces el problema es que estaba hablando aquí de un top menos 1 pero es que el top menos 1 me confunde si yo veo el top al principio ¿Verdad? Entonces en realidad tendría que haber hecho lo que estoy haciendo yendo haciendo los pops reconociendo ¿Verdad? cada una de las de las partes de la pila para poder decir ah bueno entonces ahora el top está acá pues ahora sí el top menos 1 es este este es el top menos 1 ¿Verdad? Entonces pues eso lo tendría que haber tenido lo que pasa es que tendría que tener muchas figuras tendría que hacer todo lo que estoy haciendo ahorita para poder entenderlo ¿Verdad? Entonces ahora sí para establecer ese valor ese 1 next se procede a ver en la pila tope menos 1 aquí los acabo de mostrar y ese top menos 1 next es igual a L1 ¿Sí? Entonces imprimo eso es parte de las condiciones ¿Verdad? Y eso ya lo habíamos definido desde el principio ese 1 next es igual a L1 ¿Y quién es L1? Sí, la L1 el que ya traía ¿Verdad? Que sería la Y Luego imprimo porque acuérdense que es una generación instantánea entonces imprimo L2 ¿Verdad? Pero eso es para el código que nos va a servir después por el momento solo lo estamos imprimiendo nos interesa entender un poco eso de los altos lo de las etiquetas eso lo vamos a explicar con con detenimiento posteriormente entonces ese 1 next es igual a ese a L1 eso lo habíamos dicho en la diapositiva anterior que viene de acá viene de las acciones semánticas que en realidad viene como a L1 porque acuérdense que L1 lo perdí porque ya fui avanzando lo tuve que haber almacenado en a L1 ¿Verdad? Y como a L1 yo ya lo tenía desde antes aquí ya tengo el valor ese es Y que es temporal entonces además imprime también el L2 que el L2 es el A L2 que en realidad aquí lo tengo también que es el Z ¿Verdad? que también es un temporal ¿Verdad? Entonces esos dos temporales pero de todo modo los tengo que imprimir porque esas son las acciones semánticas ¿Verdad? Entonces finalmente debería de pasarme haciendo un pop por ejemplo de esa acción salirme de ahí y el top debería de correrse para acá ¿Verdad? Entonces como me corro para ese lado ya el top está encima de ese 1 y finalmente ese 1 next tendría el valor y que viene de L1 o a L1 que debería ser Y de hecho esto solo porque así está en la figura pero en realidad yo sé que la respuesta es Y ¿Verdad? Es el A L1 ¿Ok? Entonces pues ahí básicamente terminaría el la el 534 ¿Ok? Y entonces esa sería la parte de la la figura 534 hasta ahí termina por otro lado la figura 535 en vez de utilizar la generación instantánea ¿Verdad? como lo hace la figura 533 534 lo hace con un atributo sintetizado ese code eso lo hace como la parte de del método 1 ¿Verdad? en el cual solo está retornando ese ese code que sería en vez de imprimir por partes como ir concatenando y al final regresar ese valor la explicación es exactamente la misma con la diferencia que finalmente se concatena el código en ese atributo ese code que es un atributo que va a ser sintetizado entonces si se dan cuenta la la figura la 535 que ya sería la última además de todo eso necesito el s.code en vez de utilizar solo el s.next ahora necesito el s.code ¿Verdad? Ahí está esto ¿Verdad? Eso es lo que necesito de forma adicional de ahí todo lo demás funciona de la misma manera se explica exactamente igual lo único es también después de cada vez que yo voy agregando por ejemplo un print tengo que meter la parte del s.code ¿Verdad? Después también tenía otro lo mismo otra vez un s.code en vez de hacer print ahora lo que estoy haciendo es sintetizar cada uno de ellos para hacer la concatenación al final de cuentas cuando necesito devolverlo lo que voy a tener es precisamente esto ¿Verdad? La concatenación que era lo que habíamos hablado si regresamos bastante en la parte de de los ejercicios vamos a encontrar esos dos que son los códigos que habíamos mostrado no sé si se recuerdan ese era uno ¿Verdad? hace los prints de forma llamémosle independiente esa es la generación de código instantáneo o al instante y el otro es retornando pues precisamente la concatenación de todo el código ¿Verdad? Por ejemplo si yo solo quiero hacer más adelante ¿Verdad? Les voy a explicar eso por ejemplo si yo quiero hacer ya el código tres direcciones yo puedo devolver el código tres direcciones o podría empezar a interpretar ese código tres direcciones son unas cosas distintas entonces el código al instante es precisamente hacer eso o haber generado el código sin interpretar lo que sería este caso ¿Verdad? Entonces de hecho las figuras hablan de las dos formas una que sería la generación del código al instante y otra es esta que es devolver el código ahorita llego aquí entonces aquí a donde estábamos y esa es la expansión de ese ¿Verdad? y llegar al punto en el cual yo voy a retornar ese ese código concatenado ¿Verdad? En vez de hacer varios prints simplemente hago el retorno de ese valor ¿Verdad? Y eso sería todo con LL ¿Sí? Ahora aunque yo tenga una gramática que no tenga rectificabilidad por la izquierda yo de todos modos también puedo implementarlo en un analizador o en un parser LR ¿Sí? Y por ejemplo si fuera una S atribuida de la gramática ¿Verdad? Entonces no hay ningún problema lo único que sí tengo que hacer es no tener acciones incrustadas las tengo que quitar Acuérdense que la pregunta es ¿Se puede manejar? ¿Debería ser la respuesta inedata? No pero la salvedad es que podría ser viable y eso lo habíamos visto en la clase pasada primero construyendo el árbol sintáctico y luego haciendo la traducción a eso sí lo puedo hacer de esa forma ¿Verdad? Entonces pero tengo que tener cuidado con eso ¿Verdad? Entonces como les digo la respuesta es no por si yo les preguntara de forma directa pero se tiene esa salvedad ¿Verdad? Si construimos primero el árbol sintáctico y luego se hace la traducción se puede hacer no sé no sé si se recuerdan de la clase anterior había un ejemplo en el cual se formaba ese árbol y a partir de este tenía como una extensión donde iba a poner las acciones semánticas ¿Verdad? Entonces en realidad la ejecución no se puede pero sí puedo hacer primero construir este árbol y luego hacer la traducción porque entonces ya puedo hacer precisamente las acciones que corresponden a cada uno de los nodos asociando los nodos ¿Verdad? Entonces ya de ahí hago un recorrido por ejemplo en preorden y ya lo puedo tener ¿Verdad? Entonces eso es lo que habla de esto Para lograr utilizar la CLR se deben considerar tres aspectos Primero empezar con el esquema de traducción con acciones incrustadas antes de cada no terminal ¿Sí? Ya teniendo eso introducir en la gramática un no terminal como un marcador ahí es donde decimos ¿Se recuerdan que la respuesta es no? Pero yo puedo convertirla puedo agregar un marcador en vez de esa acción incrustada ¿Sí? Modificar la acción A si el no terminal con marcador M lo sustituye en alguna producción incrustada y asociar un símbolo epsilon Por ejemplo yo tengo me estoy inventando la gramática ¿Verdad? Por ejemplo no sé una acción voy a poner así acción A de iter de una entonces ya yo sé que no es recursivo por la izquierda debe ser L atribuida sin embargo puedo utilizar un LR un parcer LR para poder hacer el análisis entonces pero para eso necesito quitar eso de acá ¿Cómo lo quito? con ese marcador entonces en algún momento yo ya tendría que crear esta esta producción M que genera un epsilon o lambda en todo caso epsilon porque este libro solo maneja ese símbolo ¿Verdad? y como acción la acción que estamos trayendo ¿Verdad? la acción A aquí lo voy a separar ¿Verdad? entonces va a ser un esquema postfijo entonces eso es lo importante para que se pueda manejar desde un LR ¿Verdad? entonces eso es lo que tengo que hacer esta sustitución ¿Ok? entonces aquí les ponen un ejemplo tenemos una A que genera un unas acciones semánticas con BC hace la sustitución de precisamente de esto con una M aquí está la M y de ahí viene BC y la M aquí aunque no esté epsilon o sea es M que genera nada ¿Verdad? entonces lo que pasa es que acuérdense que epsilon no es un símbolo normal que yo lo voy a estar utilizando cuando esté programando entonces incluso por ejemplo en Play a media vez no se ponga nada es como si fuera un epsilon ¿Verdad? entonces no necesito poner nada entonces por eso en el libro así aparece en este punto ¿Verdad? porque ya estaba hablando más que todo de la implementación pero en realidad es un M que genera un epsilon aquí conceptualmente para nosotros hay un epsilon ¿Sí? entonces de ahí viene la parte de la de las acciones semánticas que se van a traer ¿Verdad? muchas veces también hay que cambiar esas acciones semánticas ¿Verdad? porque acuérdense que en primer lugar ya no va a ser un bi ¿Verdad? tengo que cambiarlo tal vez por un ms que va a jalar siempre al f de mi que es el i ha sido como una sustitución entonces este i está corriendo para acá eso se pasa para mi por eso el mi ahora si está dentro de la función entonces a veces si tengo que hacer un par de cambios a veces no porque si es una acción convencional como la del ejemplo por eso es de que resolví uno de los ejercicios de la tarea ese por ejemplo no me dice nada acerca de de estos atributos yo solo los voy a colocar de forma directa ¿Verdad? pero si no si hay que hay que tener un poco de cuidado para poderlos manejar ¿Sí? entonces por ejemplo en este caso ahí apareció algo en la parte de atrás ignorenlo por favor era como una explicación pero entonces tenemos el mismo while que hemos estado trabajando con sus propias acciones incrustadas ya se recuerdan ya lo vimos en la fila entre el paréntesis de apertura y la C hay un conjunto de acciones luego hay otro conjunto de instrucciones perdón y al final está concatenando ¿Sí? esto es como el método número uno ¿Verdad? entonces en primer lugar yo necesito quitarlas de ahí entonces me quedaría de esta forma a utilizar un LR para la traducción como hay dos conjuntos de acciones incrustadas que serían las dos que les acabo mencionar se consideran dos marcadores ¿Sí? esos dos marcadores M y N ahora le voy a poner color M y N me van a servir precisamente para sustituir cada una de ellas ¿Sí? entonces de esa manera yo ya reescribo a la gramática siendo S que genera un while si se dan cuenta aquí ya hice la modificación un M y antes del S1 un N ¿Sí? y agrego precisamente estos dos M que genera un Epsilon N que genera un Epsilon entonces las acciones que estaban incrustadas acá en este punto ya van acá ¿Verdad? y las de este punto las de N ya van acá entonces ya tengo un esquema posfijo que puede ser implementado por un LR ¿Verdad? entonces en general las pilas del LR quedarían de la siguiente manera recordar que el tope sería inverso al del LL ¿Sí? cuando estoy manejando un LL el tope menos uno va hacia la derecha mientras que en las LR el tope menos uno va hacia la izquierda ¿Sí? entonces esto grábenselo para no tener problemas ahí con la parte de las pilas eso siempre va a ser así ¿Verdad? eso no va a cambiar ¿Cuándo lo estamos analizando de una forma horizontal? ahora si fuera vertical solo le tienen que dar vuelta de forma vertical y ya lo tienen ¿Verdad? entonces pero para estos ejemplos que están en el libro están de forma horizontal por eso se los pongo de esta manera ¿Ok? entonces veamos lo del LL lo del LL igual que las figuras anteriores esta es la figura 536 vamos a hacer una reducción ¿Verdad? cuando lleguemos al Epsilon hacia M entonces por eso está enfocado en este ¿Verdad? en top cuando está en M entonces por ejemplo hay una una acción que dice ser false es igual a stack top-3 punto next top-1 top-2 top-3 ¿Sí? entonces ese next es el que estoy jalando precisamente para este valor ¿Verdad? pero acuérdense que aquí estoy utilizando un parcer LR entonces por eso el top-1 top-2 top-3 va hacia la izquierda ¿Verdad? entonces esa es la diferencia y eso sería complementario a las figuras que hemos estado viendo ¿Verdad? solo que ahora sí no con un LL sino que con un LR ¿Sí? entonces eso fue antes precisamente la reducción ahí solo se mira por completo de dónde es que viene el SNX para llegar hasta el siguiente ¿Verdad? entonces eso sería todo como ejercicio se recuerdan el ejercicio de inicios de de la clase les presenté la solución de del ejercicio que dejé la semana pasada pues ahora ya habíamos dicho de que la vamos a considerar aunque no lo sabemos al 100% la vamos a considerar como una L atribuida ¿Sí? suponiendo que esas acciones están ahí tienen atributos cerrados por la izquierda entonces lo queremos convertir a un esquema S atribuida ¿Verdad? para que pueda funcionar con un LR así como lo acabamos de ver en la figura anterior entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? utilizar marcadores ¿Verdad? entonces lo único que van a ser varios necesito un marcador para este uno para este uno para este y otro para este ¿Verdad? entonces en todo caso por ejemplo este podría ser si quieren veámoslo aquí solo déjenme ver si les puse no lo voy a sustituir aquí mismo entonces este A lo voy a poner M1 ¿Sí? entonces este M1 es un épsilon que al final va a tener la acción A ¿Sí? de ahí me voy con B tengo esta B le pongo un M2 M2 genera un épsilon solo que con B ¿Sí? luego me voy con C lo sustituyo un M3 creo una producción M3 que genera un épsilon y con un conjunto de acciones C y por último la D entonces como si fuera un correlativo le pongo M4 y M4 entonces genera un épsilon que va a tener AD entonces si hago estos cambios pues es lo que estoy construyendo es precisamente un esquema S atribuido ¿Sí? y ya puedo utilizar un parcer LR ya no voy a tener problemas en la parte de la implementación ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? En la tarea no estaban pidiendo esto ¿verdad? porque de hecho ni siquiera habíamos visto la parte de la implementación entonces si lo menciona en el capítulo en el inciso 5.4 si menciona algo de los marcadores pero no lo define como aquí en el capítulo en el inciso 5.5 en cambio aquí en el 5.5 si ya incluso para hacerles más específicos está en el inciso 5.5.4 ahí está la parte de los marcadores entonces queda hecho lo último ¿verdad? ya la implementación del LR entonces y esto así quedaría ¿verdad? eso podría ser también un ejercicio que les pudiera hacer en el examen entonces practiquen esa parte ¿verdad? ¿Ok? entonces si no hay ninguna duda pues nos vamos a quedar por aquí solo nos quedaría lo de la lo de la tarea entonces vamos a utilizar la gramática del ejercicio 5.4.4 que es esta que está aquí abajo y solo se lo estoy poniendo le pueden tomar un screenshot vamos a realizar el proceso similar en el ejemplo 5.19 del libro para crear la definición dirigida por la sintaxis ¿sí? entonces ya tenemos esto ¿verdad? es un if es un while y tiene la otra parte la tercera producción y esas tres producciones lo vamos a implementar de las cuatro formas que vimos entonces uno sería el inciso 5.5.1 del libro vamos a utilizar un analizador descendente recursivo es decir con la concatenación vamos a implementar lo mismo solo que con el inciso 5.5.2 que es la generación instantánea ¿verdad? la que hace los prints en el 5.5.3 utilizando el LEL y el 5.5.4 utilizando el LR ¿verdad? entonces lo que se tiene que hacer es escribir las definiciones dirigidas por la sintaxis desde la perspectiva de los esquemas porque lo estamos implementando ¿verdad? entonces no o sea no tienen que hacer nada en código ni nada es la implementación es precisamente para los dos primeros puede ser incluso el método que se va a utilizar y para los dos segundos la definición dirigida por la sintaxis con sus acciones por ejemplo las LL pueden tener acciones incrustadas entonces va a ser una gramática L atribuida mientras que para el LR necesitan ser los marcadores entonces van a tener una gramática S atribuida ¿verdad? entonces eso es lo que necesito que hagan son cuatro incisos de esta misma llamémosle subgramática ¿verdad? no sé si hay alguna duda con eso lo mismo sería para publicarlo esto no es entregable solo es para estudiar para el primer parcial que va a ser la siguiente semana a repasar del libro de texto los incisos 4.4 que se refiere al analizador sintáctico descendente y el 4.5 se refiere al ascendente ¿verdad? solo es un estudio complementario es para poder comprender bien la parte del LL y el LR que acabamos de ver entonces para eso hagan un repaso ahí de estos dos ¿verdad? eso no me lo tienen que entregar eso solo es para ustedes para el examen entonces básicamente eso sería todo nos quedamos aquí